Un poquito por la torre para presentar el cumpleaños. Ahí está filmando y el gusto que va a decir. Porque también viene una sorpresa muy muy especial para la hora de cantar el cumpleaños. Así que vamos a esperar que esa sorpresa llegue porque es una sorpresa que nos va a encantar y es un voto como el hombre. ¡Ven! 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 ¡Ven Para demostrarles cuánto fue de la que hemos, a mí que nos vamos preparando, porque viene una sorpresa muy especial, y a la cuenta de tres, vamos a mirar por allá, a la una, a las dos y a las tres. Y llega la Tortuguita Alegría. Y ahora nos vamos a ir preparando, y vamos a cantar el cumpleaños con alegría, a la cuenta de tres, con las parientes, listo, a la una, a las dos y a las tres. Cumpleaños feliz, que deseamos a ti. Cumpleaños, María, que nos cumpla feliz, que nos vuelva a cumplir. Que nos siga sufriendo, hasta el daño de su vida. Y nos vamos a hacer un salón, uno, y que me escuchen a un abrazo para esas reinas. Y ahora, todos con la manito derecha arriba, como la Tortuguita Alegría, le vamos a hacer una porra a esas reinas. A la mío, a la mao, a la vi, po, pao, Daniela, Mariana, Ravana. ¡Aplausos! 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 ¡Eso!